Primeras colmenillas del día Morchela, morchela esculenta O colmenilla Se le llama colmenilla porque tiene como una forma como de colmena Más colmenillas 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 Estas morchelas suelen salir en las orillas de los ríos, en las riberas de los ríos. Aunque suelen salir también en montaña, en bosques, suelen salir, es muy habitual verlas aquí en las riberas, muy cerca de los ríos. Aquí tenemos una ribera. Suele brotar más cerca del río. Por ahí, por ejemplo, que hay hojas, también puede brotar, pero es más fácil encontrarla por aquí, por el borde, por estos bordes. Por el borde del río. La zona es buena porque tiene como musgo, tiene arenita, tiene arenilla, tiene como arenilla. Esta arenilla es buena. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte y encontramos más. También suelen estar escondidas, suelen estar también escondidas por los bordes. Por aquí suelen estar escondidas. Esta y todas las variedades de morchelas son tóxicas. O sea que hay que cocerlas bien antes de digerirlas. Yo lo que suelo hacer es secarlas. Las seco y aparte de darle más sabor luego a la seta, lo que haces es eliminar la toxina que tiene. No, 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 no Ahí hay más Secas Ah, esta es una pared Esta está bien